de la industria petrolera y energética en general, Venezuela afirma al menos haber conseguido su objetivo de terminar el año pasado volviendo a cruzar la marca del millón de barriles diarios de producción. Un ajuste de tuercas en la petrolera estatal PDVSA que incluyó pagar deudas pendientes a contratistas locales y cubrir el faltante de diluyente con envíos de Irán. Todo esto hizo posible que el presidente Nicolás Maduro les dé a los venezolanos la primera buena noticia económica en mucho tiempo. El año empezó con un anuncio triunfante. La economía venezolana ha vuelto a crecer. Así lo aseguró al menos Nicolás Maduro en una entrevista. El presidente venezolano aseguró además que la producción de crudo llegó al millón de barriles diarios en 2021 tras un deterioro constante de la industria petrolera en los últimos años. Según Maduro, la mejora económica se dio a pesar de las opiniones de expertos y el FMI, que pronosticaban un 2021 en recesión para el país con mayores reservas petroleras en el mundo. Nosotros estamos recuperando la producción petrolera con inversión venezolana propia, centavo a centavo, centavo a centavo para recuperar un pozo, recuperar otro pozo y así vamos. Y el segundo semestre del año 2021 estamos teniendo un crecimiento económico de 7.5 por ciento. Quiere decir que la economía con motor propio, con fuerza propia, la economía real ha tomado el camino del crecimiento económico. Y las expectativas son buenas, según el mandatario. Tras años de una grave crisis que disparó la extrema pobreza, la hiperinflación y la recesión en Venezuela, Maduro espera un alza en la producción petrolera incluso a los dos millones de barriles diarios en 2022. Y vamos a hablar más sobre este asunto con el señor Francisco Monaldi, el exdirector del programa latinoamericano de energía del Instituto Baker en la Universidad de Rice en Estados Unidos. Francisco, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bueno, empecemos por lo básico. ¿Son creíbles estas cifras que está dando el gobierno venezolano de un millón de barriles diarios? Hemos escuchado que no todos los cálculos coinciden. Sí, bueno, aparentemente se llegó a algo cercano a esa cifra en unos días del mes de diciembre. Pero esa cifra ha estado en los últimos meses abultada con respecto a la cifra que, por ejemplo, la OPEP reporta, que para darte una idea, en noviembre fue 200.000 barriles menos de lo que reportaba Venezuela. Venezuela ha reportado 830.000 y la OPEP 630.000. Entonces esperamos que ciertamente hubo un aumento adicional en diciembre, pero creemos que va a estar más cercano a los 800.000 barriles en promedio que al millón de barriles que mencionó Nicolás Maduro. Bueno, más allá de la marca simbólica del millón de barriles, es evidente que la producción de PDVSA ha aumentado significativamente este año. El petróleo es fundamental para la economía venezolana, responsable de más del 90% de las divisas que ingresan a ese país. Por eso muchos creen que la reactivación en Venezuela tiene que pasar por el sector petrolero. Y nos preguntamos si esta noticia del aumento de la producción es una mejora estructural que va a notarse a largo plazo o es algo coyuntural. Y sobre todo, ¿cómo hizo PDVSA para lograrlo en un contexto tan complicado, con sanciones, con mal estado de sus instalaciones, entre otras? Sí, es importante notar que básicamente lo que están es volviendo al nivel de producción que había al principio del año 2020. Después, ¿qué pasó? Cayó el precio del petróleo por la situación de la pandemia y Estados Unidos sancionó a Rosneft, que era la empresa rusa que estaba ayudando a PDVSA a mercadear el petróleo y a enviarle los diluyentes. Como una de las cosas que han hecho es resolver ese problema con la importación de diluyentes desde Irán. Eso ha sido uno de los factores. Lo otro ha sido que por la subida del precio del petróleo tan significativa, les ha permitido evadir las sanciones con una serie de estrategias de cambiar barcos, usar barcos fantasmas, exportar a través de Malasia a China. Una serie de intermediarios que aunque le generan un descuento importante al petróleo venezolano, le han permitido evadir las sanciones. Pero la pregunta, por supuesto, es si eso va a poder seguir, dado que lo que han hecho hasta ahora es simplemente recuperar la producción que habían prácticamente cerrado. Y ha habido cero taladros operando en Venezuela durante el último año y medio, perforando nuevos pozos. Por tanto, es muy improbable que se siga subiendo la producción el año que viene a este ritmo. Francisco, el crudo venezolano es muy pesado. Venezuela no cuenta con refinerías capaces de procesarlo. ¿Por qué es tan difícil agregar valor al petróleo que exporta Venezuela? Bueno, Venezuela tiene efectivamente un petróleo tan pesado, extra pesado, que requiere una de dos cosas. O procesarlo en unos que llaman mejoradores, unas refinerías especializadas, que hay cuatro de ellas en Venezuela, pero están en muy mala, precaria situación. No han tenido la inversión y el mantenimiento que necesitan. Y en algunas de ellas se han ido los socios internacionales que las operaban. Y la otra alternativa es el diluyente. El diluyente se importaba fundamentalmente de Estados Unidos. Con las sanciones se dejó de importar. Los rusos los sustituyeron, pero después Estados Unidos los sancionó. Entonces ahora se está importando desde Irán y están tratando de recuperar estas instalaciones. Pero es un proceso difícil y además costoso importar diluyentes desde Irán. Francisco Monaldi desde Houston. Muchísimas gracias por estas informaciones y aclaraciones. Gracias. Mal comienzo de año para Evergrande, el segundo grupo inmobiliario más grande de China que tiene en vilo a los mercados por su posible quiebra. Evergrande suspendió este lunes la cotización de sus acciones en la bolsa de Hong Kong. La empresa acumula una deuda de más de 300 mil millones de dólares. Casi 20 mil millones en bonos fueron clasificados en situación de impago técnico el mes pasado. La suspensión de las acciones en Hong Kong se produjo tras conocerse que Evergrande recibió la orden de demoler 39 edificios residenciales en la localidad china de Hainan, que fueron construidos ilegalmente. Nos va a contar más sobre este tema nuestra compañera Sara Yáñez Richard, que nos está escuchando en Nueva York. Sara, feliz año. Bueno, cuéntanos, ¿puede la caída de Evergrande causar un efecto en cadena que afecte más allá de las fronteras chinas? ¿Puede ser en el peor de los casos el próximo Lehman Brothers? Pues si se da la caída de esta gran inmobiliaria china, afectaría a más allá del país en sí, ya que se podría ver un efecto dominó que afecte a otros países. Por un lado, se quedarían sin trabajo las más de 200 mil personas que trabajan directamente para Evergrande, pero también más de tres millones de personas y medio que trabajan indirectamente para el sector. Pero más allá del destrozo de empleo y de que muchas personas que confiaban tener una casa al final no la tenían porque la inmobiliaria nunca construiría esas casas, también se venían afectadas aquellas empresas que trabajan junto con Evergrande, muchas de ellas extranjeras, ya que se podrían dar, podrían ver la quiebra en ellas mismas. También es importante destacar que algunos expertos indican que si esta caída de esta empresa tan importante podría causar pánico entre los inversores y compradores y esto podría afectar a los precios de la vivienda. Y esto es muy importante, ya que el sector inmobiliario es uno de los pilares de China que representa el 7,5% del PIB del país. Sara, estamos hablando efectivamente, como dices, de una empresa muy grande, incluso está en boca de todos los chinos, es la dueña del club de fútbol más grande del país, el Guangzhou Fútbol Club. Cuéntanos cómo ve el gobierno chino este problema, ¿considera Evergrande demasiado grande para caer? ¿Se considera la posibilidad de un rescate en caso de quiebra? Pues efectivamente, una de las opciones de rescate sería sin duda por el gobierno chino. No obstante, estamos viendo un cambio en sus políticas. Hace unos años sí que era cierto que muchas empresas optaban por dar su dinero a empresas como Evergrande, ya que decían que si las cosas se ponían feas, estaban seguros de que Pekín acudiría al rescate. Pero recientemente estamos viendo como China está cambiando esta política y está optando por dejar caer a esas empresas, aunque sean pesos pesados, para así poder evitar el problema de la deuda que sufre el país. Es más, el propio Banco Central del país dijo que es posible que no se rescate a Evergrande. Sara Yañas Richards en Nueva York, gracias. Hasta cualquier momento. Un placer y feliz año. El comienzo de 2022 marca también la entrada en vigor del mayor tratado de libre comercio del mundo, la Asociación Económica Integral Regional, la RCEP. Está formada por 15 países de la región de Asia Pacífico. Supone el primer tratado de libre comercio de Japón con China y Corea del Sur y también el primer mega acuerdo comercial del que forma parte Pekín. Estos países representan cerca del 25% del comercio mundial y un mercado de unos 2.300 millones de consumidores, cerca del 30% de la población mundial en la región con mayor crecimiento económico del mundo.